El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana entregó el premio al mérito de la Gastronomía Tradicional Mexicana al Grupo de Mujeres Cocineras Tradicionales de Copoya, Chiapas. Lo anterior en el marco del V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, realizado en el Centro Nacional de las Artes del 5 al 8 de octubre. Surizaday Guzmán López, representante de las Mujeres Cocineras Tradicionales de Copoya, señaló que este premio es resultado del trabajo y esfuerzo que han venido realizando, por lo que dijo, es importante agruparse y apoyarse en instituciones como la Secretaría de Turismo. Los platillos que se presentaron fueron sopa de chipilín, embutidos y carnes frías de San Cristóbal, hueso comiteco, utifarra, macavil, ensalada turula, salpicón de res, nucú, sats, pozol y tascalate, entre otros. Notimex.